Hola chicos, bienvenidos a un nuevo video, en esta ocasión les traigo unos métodos para conseguir experiencia y oro de una manera más sencilla de lo normal Así que bueno chicos, pasemos con el video, pero antes de eso recuerden, Tienda Objetos apoya a un creador Les agradecería mucho que utilicen mi código ROEL en la tienda Y recuerden chicos que estamos haciendo privadas casi todos los días a eso de las 10 de la noche hora México por Twitch Así que chicos, pasemos con el video Ok chicos, para este bug de poder tener nuestra skin como que muriada, lo que necesitamos es algún arco y claramente el pico del Capitán América Ya la skin es cualquiera, lo que tenemos que hacer es simplemente saltar y cuando saltamos cambiar el pico y cambiar el arma Como ves, nuestra skin se queda de alguna manera bien extraña, se queda como que agachado este chaval Como lo ves, si seguimos así cambiando, se queda de esta manera, incluso se puede hacer hasta más hacia abajo Y si nosotros dejamos de hacerlo, como ves, nuestra skin se levanta Ok chicos, solo para rectificar que realmente se puede hacer con cualquier pico, no necesariamente con el del Capitán América Aquí justamente como lo están viendo, me pongo el arco, cambio entre pico, que por cierto es otro pico recuerden Y también sigue viéndose bugueada mi esquina, esto se ve demasiado random y realmente sirve como para que realmente se saquen de onda los contrincantes Así que chicos, pasemos con el siguiente Perfecto chicos, para este primer método lo que tenemos que hacer es venir justamente aquí a Carretes Comprometidos No tiene nombre, pero sabemos que se llama Carretes Comprometidos, incluso si tú caes aparece que es Carretes Tenemos que venir aquí a hablar con la mazorca, creo que se llama, no sé muy bien su nombre Pero bueno, el punto es que es un elote Tenemos que venir y tenemos que comprarle un maíz, como lo estás viendo aquí en pantalla Y después de eso tenemos que activar nuestra misión, donde dice consume maíz solo en esta partida La activamos, perfecto, tenemos que venir justamente aquí, saltamos y como ves nos vamos a quitar algo de vida No es mucho, pero bueno, el punto es que no nos curamos y como ves nos dan 120 barras de oro muy buenas Ese es el primer método, así que chicos pasemos con el siguiente Así que bueno chicos, pasemos con el siguiente Lo que tenemos que hacer es venir con este chaval que está cerca de cultivos colosales Como ves hay una misión donde dice pesca peces, así que solamente hacemos esto Aquí tenemos nuestras cañas prácticamente y como ves hay chorros de cosas donde podemos pescar peces Está bien sencillo y también nos termina dando un montorazo de barras de oro Que muchos de ustedes tal vez no se lo sepan, así que bueno chicos, pasemos con el siguiente Perfecto chicos, para este bug lo que tenemos que hacer es venir aquí a hablar con este como Jonesy Y tenemos que ver la misión que nos dice, a veces nos puede dar 120 de oro, otras veces 200 Pero en este caso ahí se destruye barriles de sorbo Así que si nosotros destruimos estos barriles como ves nos va a dar unos cuantos ahí Ya tenemos uno, dos, perfecto, nos va a dar 120 barras de oro Ahí, ya nos lo dio 120 barras de oro de una manera muy sencilla y muy fácil De repente te puede dar 200 de oro, otras veces te puede dar 120 Así que bueno, este es otro método que les recomiendo que lo hagan constantemente Perfecto chicos, para este bug lo que tenemos que hacer es venir justamente aquí a la parte del huerto Pero creo que tenemos gente por lo que no sé si sea un borde Lo que tenemos que hacer es venir justamente a esta parte de aquí Y como ves tenemos unas partes donde hay manzanas Esas cosas tenemos que destruirlas, esto de aquí Esto lo enseñé también en el video pasado pero como mucha gente no lo vio Mucha gente todavía no sabe acerca de esto Pero bueno, aquí tenemos ya 6 manzanas Destruimos esta de por aquí y tenemos mucho más Obviamente estamos en el huerto, hay excesivamente muchas manzanas Perfecto chicos, pues tuve que escapar porque prácticamente ya me andaban matando Lo que tenemos que localizar una vez que traigamos nuestras pequeñas manzanas Es venir a alguna fogata Y lo que tenemos que hacer es recolectar algo de madera Vas a ver por qué Así que bueno, lo primero que tenemos que hacer es ponernos encima de la fogata Nos subimos y mientras nos quemamos hay que como que tomarnos Comernos todas las manzanas que podamos Y seguimos activando pues esta fogata para que nos quite vida Nos seguimos curando y de esta manera estamos como que curándonos Consumiendo manzanas pero a la vez nos está quitando vida Tienes que hacerlo rápido debido a que te pueden morir en el intento Así que tengan mucho cuidado, de preferencia háganlo en una partida Donde puedan reír como combate de equipos Y como ves acabamos de consumir ya las 100 manzanas Y nos dan 2,500 de experiencia Y de igual manera lo puedes hacer las veces que tú quieras Y te sigue dando más y más experiencia Esto yo lo hice aproximadamente 5 veces Les digo, lo puse en el video anterior Pero muchos de ustedes no lo vieron Así que espero que le puedan sacar provecho Pero bueno chicos, eso ha sido todo Espero que les hayan gustado, que les hayan servido Así que chicos, recuerden utilizar mi código Y nos vemos en la próxima